Como dijo Jesús, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abrirá. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Palabra del Señor. Muchas veces podemos sentir que Dios no nos escucha porque no nos responde exactamente con lo que le pedimos, de la manera en la que le pedimos. Sin embargo, Él siempre está atento a nuestras necesidades y a las situaciones que ocurren en nuestra vida, queriendo acompañarnos de cerca. Él, que conoce nuestra vida y nuestro corazón a fondo, nos invita a que podamos confiar en Él y que lo hagamos pidiéndole a diario que nos acompañe, pidiéndole por las necesidades de los demás, pidiéndole que nos ayude a tomar nuestras decisiones, buscándolo en todas las situaciones y personas. Porque Él quiere estar presente en nuestra vida, no nos olvidemos nosotros también de conversar con Él y pedirle que nos envíe su Espíritu Santo. Rezamos juntos un Ave María, Nuestra Señora de la Asunción. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Asunción, ruega por nosotros.